La partitura en el mundo musical es el documento que representa e indica cómo tiene que interpretarse una composición o melodía. Asturias también cuenta con su propia partitura básica y original, el Estatuto de Autonomía de 1981, sobre la que comenzaría a interpretarse la Asturias Democrática que hoy disfrutamos. Una partitura que de aquella resultaba quizás ambiciosa para unos, a un tiempo que muy básica para otros. Pero una partitura que resultó ser finalmente una base armónica sobre la que se viene orquestando el destino político, económico, social y cultural de Asturias. El Estatuto ha durado 40 años, digamos que con eficacia. La muerte de Francisco Franco abrió en España nuevos horizontes al iniciarse la segunda parte de los años 70 y convierten a este tiempo en una importante época de nuestra historia reciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!